¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. No tenía planeado grabar este video, pero como en este país no te vas a aburrir, están pasando un montón de cosas y realmente necesito traerlos al canal para que la gente se entere de lo que está pasando. Porque a veces uno se enfoca tanto en tantos problemas que estamos teniendo y hay otras cosas que no se cuentan. Entonces traemos videos al canal para que la gente realmente sepa de lo que está pasando. Vamos a la pantalla y hablamos de este tema. Hay una nueva noticia y dice empresas en alerta. Nuevas restricciones para acceder a divisas y así reforzar el cepo del Banco Central. Tremendo. Tremendo lo que está pasando. Ahora les voy a explicar bien toda esta cuestión, pero les leo para que ustedes sepan referente a este tema. O sea, lo pueden buscar aquí en la página o también en la descripción. El Banco Central abre un cepo de las empresas. Podrán girar utilidades al dólar oficial. Bueno gente, cuando nosotros hablamos del dólar oficial, hablamos de un dólar que básicamente no existe porque se le aplica el 30% para todas las cosas que uno quiera hacer. Por lo tanto estamos hablando de un dólar que realmente las personas no van a poder acceder de esa manera. Todo el mundo se desespera por tener dólares incluyendo las empresas porque eso les permite a ellos operar y hacer tanto importación como exportaciones para realmente poder seguir produciendo. El tema es que ahora en este tiempo lo que está haciendo el Banco Central es complicarlo no solo a las personas por el tema del parking que le está haciendo a las personas para poder comprar un bono. Hacer esperarle 5 días y recién poder cambiarlo en dólares y para ese tiempo hay un montón de cambios y el mercado sube y baja y básicamente no sabes si vas a perder y la idea es hacerte que vos le restes valor o que te desanimes a la hora de comprar dólares y que ahorres pesos, cosa que es una estupidez eso. Ahora están haciendo algo muy similar pero con las empresas. Ahora le están dando un parking, o sea una limitación de 90 días para que las empresas, así como uno compra bonos también pueden comprar títulos que después lo puedes cambiar por dólares pero va a tener que esperar 90 días. O sea para ese tiempo puede pasar un montón de cosas y realmente se la complica muchísimo a las empresas para que ellos puedan operar aún más dentro de lo que es la empresa e invertir y hacer diferentes opciones. La verdad que lo que está pasando es tremendo. Es tremendo porque no ayuda, no ayuda a las empresas a progresar. No ayuda a que ellos puedan seguir avanzando. Quieren que nosotros ahorremos en pesos cuando sabemos que lo que están allá arriba no lo hacen, obviamente. Así que bueno gente, la verdad que es muy lamentable lo que está pasando. Es tremendo contar estas cosas porque realmente me encantaría hablarles de otro tema. Pero bueno, son cosas que van surgiendo y necesito. Es mi tarea o mi deber compartirlo a las personas que me siguen para que sepan lo que se viene, lo que está pasando. Y como siempre digo, este no es un canal de noticias. También traemos soluciones. Así que lo que te voy a compartir es la idea de cómo seguir accediendo a este bendito dólar que no lo vas a hacer de manera normal porque, a ver, quiero explicarles lo siguiente. Cuando te bloquean todas las posibilidades para acceder al dólar oficial de manera legal lamentablemente lo que están provocando es que la gente se vaya al ilegal. Ese es algo que, digamos, no queremos pero es como que la gente, bueno, va a tratar de seguir accediendo. Es como cuando le decís a un niño no toques el enchufe y el niño lo va a querer tocar. Entonces, realmente se vuelve bastante, bastante complicado. Pero en este canal te voy a compartir tres opciones muy buenas que ya las compartí en el video pasado y voy a leer una nueva para que ustedes puedan seguir accediendo al dólar de otra manera. Sí, y no es ilegal. No es ilegal. Es una muy buena manera de hacer. Vamos a la pantalla y te muestro una de las tres opciones que te acabo de mencionar. Una de las opciones es esta plataforma Buenbit que la vengo mencionando muchísimo y realmente está ayudando a un montón de personas a acceder al dólar, entre comillas, para poder resguardarse de la devaluación y también poder hacer inversiones. También poder hacer inversiones. Las inversiones son muy importantes en este tiempo porque no solo basta con tener ahorrado dólares para evitar la devaluación, sino también hacerlo rendir. Y la plataforma de Buenbit realmente está muy buena porque si bien no estamos comprando dólares, vamos a poder acceder a una de las criptomonedas estables que cotizan al mismo valor que el dólar. Y una de ellas es el DAI, el dólar 2.0. Por lo menos así en la plataforma lo menciona. Entonces, esta es una de las plataformas que se usa mucho para poder acceder al dólar de manera legal porque en realidad es una criptomoneda que vos puedes comprar directamente con la transferencia bancaria y demás. Si no conoces acerca de esta plataforma, he hablado mucho y lo puedes buscar en el canal. Otra página que está muy buena que de hecho voy a hacer un video acerca de esta plataforma es Crypto.com Es otra plataforma donde vas a poder acceder con una transferencia bancaria y comprar criptomonedas a el mismo valor que el dólar. La verdad que están muy buenas. Por ejemplo, ya había mencionado DAI, tenés PAX, también tenés USDT y demás. Y por último es esta plataforma que se llama Qubit Broker que es una plataforma más para poder comprar criptomonedas que también, esta que te acabo de mencionar, tanto Wembit Crypto.com como esta tienen opciones para invertir en criptomonedas. Después voy a hacer un video bien explicativo de cada una de las plataformas. Bueno, Wembit ya hablé bastante acerca de la plataforma pero siempre surgen cosas nuevas y cada tanto las menciono. Pero también voy a hablar acerca de estas que están muy buenas y para que ustedes se puedan interiorizar más referente a estas plataformas. Vayamos en resumen. Lo que hay que hacer es si bien no podemos acceder al dólar de manera oficial, de manera legal, lamentablemente, con todos los líos que está habiendo, vamos a poder seguir utilizando este medio que es mediante las criptomonedas con una moneda estable que cotiza al mismo valor que el dólar. Y de esa manera realmente nosotros no solamente podemos seguir accediendo a ese bendito dólar sino que también lo vamos a poder invertir en las plataformas que te acabo de decir. Que tranqui, que después les explico bien cómo es que funciona. Haré un video con cada una de las plataformas para que ustedes conozcan mejor. Hasta aquí ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale un me gusta. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video. Sabes que me puedes seguir en las redes sociales. Te lo dejo de este lado para que me sigas o si me querés escribir por mensaje privado. Lo voy a dejar ahí siempre para que la gente esté pendiente porque muchos me quieren hablar y no saben por qué medio pueden hacer. Sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.